Yo, pa' toda la raza, TACANA, San Marcos, desde el fondo de mi corazón, esta canción se la dedico, TV, Flow, 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 Come on Yo soy guatemalteco, residente de Tacaneco, en esto vengo masacrando, si se meten conmigo no se la acabarán Vengo de tierra fría y disparo a sangre fría, a veces ni me lo creo, comencé con un juego, ahora hasta en la radio pego Gracias a mi Dios que me abrió el camino y día a día sigo mi destino, me levanto, agarro lápiz y libreta y me inspiro Hablando de cosas reales, así, compongo mis canciones por esta canción, pongo en alto mi querido Tacaná, San Marcos, Guatemala, Centroamérica Tacaná querido, te llevo en mi corazón, tu nombre me suena a inspiración No olvido de donde vengo ni de donde soy, la frente en alto, luchando ya que estoy Tacaná querido, te llevo en mi corazón Tu nombre me suena a inspiración, Guatemala, tierra querida, nunca te olvidaré En mi corazón y mente te llevaré, día a día sueño con volver, pero algo me impide Y no puedo a ti regresar, solo Dios sabe lo que va a pasar, pero ahora que ando ilegal Aprovecharé para mis sueños realizar, esta es mi oportunidad y no la dejaré pasar A todos mis Tacaná, San Marcos, si tienen un sueño no se den por vencidos Sigan luchando que todo es posible, en esta vida nada es imposible Tacaná querido, te llevo en mi corazón, tu nombre me suena a inspiración No olvido de donde vengo ni de donde soy, con la frente en alto, luchando ya que estoy Tacaná querido, te llevo en mi corazón Guatemala, lugar de la marimba, mi tierra patria, quien me vio nacer, pero no me vio crecer En mi corazón siempre está, es el país más hermoso del universo De Guatemala, nunca me avergüenzo, yo soy residente tacaneco, 100% guatemalteco Y con esta me despido, dejando claro de donde soy y de donde vengo Con mucho amor pa' mi gente, esta canción se la dedico Y les digo, sigan de frente, que todo es posible, en esta vida nada es imposible Yo, tripleta, hey Tacaná querido, te llevo en mi corazón, tu nombre me suena a inspiración No olvido de donde vengo ni de donde soy, con la frente en alto, luchando ya que estoy Tacaná querido, te llevo en mi corazón Yo, tacaná querido, te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón 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 Corazón